Hola que tal amigos, bienvenidos en otro video nuevo en el canal de Shushotom, el imitador Hoy vamos a jugar Warzone, así como lo ven, vengo con todo mi outfit de ruso De ruso, miren nomás, hasta la banderita, hasta la banderita y todo Eh, venga, acá está, mira, acá, aquí está, aquí está Eh, vamos a darle, el que sepa jugar puede unirse conmigo Vamos a darle, vamos a darle por mientras solo, 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 solo como Shushotom Ah no, ya me estoy diciendo yo tonto, ah, por no decirme de otra manera Bueno, vamos a darle, vamos a darle chicos Ajá, borra Estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor Ajá, vamos a caer en esta casa La casa maravillosa Me pegué ¿Quién cayó por aquí? ¿Quién cayó por aquí? No lo ves, perro No lo ves, perro, a ver ¿Quién están perros? Ahora ninguno, con ninguno puedo entrenar ¿Qué onda? Ahora no había ninguno Es un escopeta Tire esto Vale Ah, no vi como explotó, ¿por qué me haces esto, Warzone? Eh, Warzone Chale Chale mi Warzone Le estaba apuntando, ya lo iba a explotar, Warzone Méndigo Warzone Méndigo, méndigo Warzone Vamos a darle Ahora esperemos que no me maten luego Luego, por favor Estamos aprendiendo Estamos entrenando Te recomiendo moverte Ayer en el en vivo ustedes me dijeron Shushu Shushu Por favor juega Warzone Aquí me ven Aquí me tienen Como siempre Complaciéndolos Como siempre Dándoles de qué hablar ¿No? Hola Homero Hola ¿Quieren un mensaje? ¿Quieren un saludo con mi voz? Solamente tienen que donar Si así es En la parte de abajo Donen Algo Y con mucho cariño Se los voy a dar Tienes permiso para atacar A todos los objetivos Gracias por darme permiso Gracias por darme permiso Gracias por ser tan Kainal Kainal Gracias Kainal ¿Qué es esto Kainal? Kainal No manches ¿Para qué me sirve? Nada más me tapa la visibilidad Kainal Achille Ponte al tiro Ah no No tengo dinero No tengo ni para la coca Kainal Imagínate Este no lo quiero A ver Si quieren denme pura porquería Si quieren Si quieren Si quieren Nada más denme pura porquería La neta ni me sirven Metralletas O cosas pesadas La neta La neta ni me sirven Ah mira un franco Yo si me lo llevo Acá Acepte franco Si me lo llevo Me voy a poner Ahora sí Ahí está Nada más armado Ah pero no tengo chaleco 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 Chalequito Chale chale Chalequito 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 no Va Va No importa Fernando ¿Qué onda Fernando? Te mando un saludo Como menos Simpson Gracias por esos Diecinueve pesotes ¿Quiénes tú? Andale Andale Esta cita buena Bueno Ni tan buena Pero Y Ahí me sé Aquí no está la zona No pero no tengo chalequito 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 objetivo de recompensa identificado destroza al bastardo a ese que dices vamos a destrozarlo vamos a que sufre el bastardo el gas está avanzando tengo que oírme ay se escucharon los balazos voy a lanzar un ki algo fuerte ahí viene el gas voy por la zona para ver si puedo matar a este manches ya de caminar tanto ya me cansé ya me salieron ampollas qué es esto no sé para qué sirve eso ustedes saben amigos ayúdenme vamos a ver a mi objetivo dicen que está por allá está caminando ahí está por allá no lo ven no lo alcancen a ver tiene un carro detrás de mi ah que hice está en el carro yo creo no lo ven me voy mejor no cumpla mi objetivo y me voy ay córrele manito córrele córrele no hay moros en la costa tienes que correr no la recompensa valió cañal dispensa la neta no lo puede lograr se nos acabó el tiempo olvida el contrato ya lo olvidé carnal desde hace mil horas lo olvidé vamos a darle vamos 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 a buscarle vamos ya estoy en zona verdad bueno zona no veo a nadie escucharon las plantitas se escucharon las plantitas pero no creo que sea yo no me asusto Bob Esponja no te asustes porque tú eres valiente eres muy valiente Bob Esponja corre 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 upa 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 Ese perro maldito que me disparó Ya lo vi Sal perrito Bien Ándale Ándale perrito Un tiro Una baja Bien Vieron como le di Hasta yo me sorprendí Enemigo entrando en el área Venga GG Ando on fire Ando on fire amigos On fire Ahí viene el gas Ahí viene el gas El gas El gas Lo mataron Corre 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 Opa Méndigo perro Malsarnoso Me quería matar ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Chequense Chequense cómo va a salir aquí Le voy a dar Hasta por sus tunas Ay ñañita Ay ñañita ¿Otra vez escuché retraso de audio? No puede ser posible ¿Por qué? ¿Estás perrito? ¿A dónde fuiste perrito? Ay ñañita Me estoy arriesgando el físico Vámonos de aquí Donald Vámonos de aquí Uy se pone esto Que me ayudan Me ayudan No panten No panten Por favor No panten No panten Gas acercándose Reubicando Zona segura Me mató Bendigo Bendigo Si pudo Me iba a subir ya Ay no Ya estaba arriba No me pudo haber matado Me apachurronamos el piecito ¿Cómo nos mató así? No puede ser posible No manches Bueno estuvo bueno La otra partida ¿No? Le di Dos francazos A un compa Oh bueno Esos francazos ¿No? Quiero ver una voz ¿Cuál voz quieres ver? Albertano Dice Fernando Le mando un bonito mensaje A todos los que están viendo Este bonito en vivo Uno más Pues para que sea Ahora sí que Se pongan bien a menos Y se ponga bien a menos Esta situación Saludos desde Querétaro Al Andreas Andreas Cuídate mucho Andreas No vayas a salir Andrés Quédate aquí jugando Mejor conmigo Viéndome Cómo me matan No hombre Y es que yo desde chiquito Este jugaba ¿Cómo se llama? El Mario Bros ¿Quién jugó el 007 En el Nintendo 64? Era de pistolas Estaba bien Bien bonito Bien que se ve Hijo de tu China Poblana ¡Machet! Me mató Mi ingatilloso Ya le estaba punchando Dice Patricia Patricia Estrella ¡Oh claro que sí! Patricia Estrella Está en la casa Aquí estoy Chicos Chicos Aquí estoy Vamos a todos Ahí está Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Quítate Te estuvo entrando En el área Muérete Muérete Acabó el recreo Es hora de visitar Muérete Perro Perro maldito Perro sarnoso Hijo de tu China Poblata Te quiero mucho Yo también Camilo Entonces como le estaba diciendo Pues estamos Jugando como Albertano Santa Cruz Más que nada Porque si me gusta Como se dice Pues jugar Como el Albertano Y este Y entonces yo de chiquito Le jugaba Que al Mario Kart Que al Tetris Que a la Matatena Y a las estas ¿Cómo se llama? Bote pateado Pero así que digas Pues nada más Tuve el Atari De ese que matabas Este Con una pistolita Naranja A los patitos Es que le hacías Y hacía Y salía un perro Un perro Riendose Que cómeme Que allá gordó Ese perro Que nada más Estaba riendo Era bien Quien sabe como Yo no me lo veía Y decía Ay no te rías Perro Perro Chismoso Míralo Has de ser pulgoso Lo veía Y yo le disparaba Así bien fuerte Pero bueno Pues este Esa era mi aventura Mi aventura Bien bonita Como el Albertano Ay espérate Ya me fui chueco Chale El objetivo principal Es matarlos A todos Pues él Estoy matando Carnal Nada más Que espérame Aguántame Las carnes Que si no me Aguantan Las carnes No voy a saber Cómo matarlos Ándale Chale Le quisieron Así Ah no Chiste Esta me tocó Naranja Uh mira Un blindaje Órale Póntelo Si voy a cambiar Esta Ah no Espérate Ya sé que era Mi franco Espérate Mi franco Es este Ahora si Vámonos Que ando bien armado Que ando bien armado Hasta las muelas Escucho gente ¿No? Pues mi imagination Oh manchina Escucho gente A veces ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Déjense venir Carnales ¿Quién? Cajero automático UAB Enemigo arriba Enemigo arriba ¿Dónde arriba? ¿Arriba de qué carnal? Tienes que especificarme Más específico ¿Dónde está la zona? Acá tengo que buscar Al carnal Yo le iba a disparar A este Dije ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Piconcillo Que anda atrás De Doña Blanca? UAB Enemigo arriba ¿Dónde? 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 Es un ave carnal Ahí viene el gas El gas Uh-la-la Chulada Chulada Vámonos ya Vámonos Porque si no va a llegar Ah, mira Una más cerquita No veo a nadie ¿Por qué no? ¿Por qué se esconden Carnales? Siren Sacan Salgan Porque yo quiero Dispararles Así Piu 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 A ver enemigo Arriba ¿De dónde? ¿De dónde? Espérate Enemigos Arriba Gracias, gracias Mira ahí está como un carnal Que me mandó Estas estrellitas ¿Cómo se llama? 50 pesitos Nah, mira Estos 50 pesitos Los voy a querer Para toda la vida Muchas gracias Jugamos No, no soy bueno Pero me defiendo Va bien, va bien Quiero jugar con Dua contigo, órale, va Se juega, ahorita te agrego Pásame tu Game Tag Escríbemelo ahorita Este, y jugamos Dua Yo siempre cero esta Son moraditas Entonces las moradas son buenas ¿Quién es ese epiconcillo? ¿Quién de atrás de Doña Blanca? ¿Quién es ese epiconcillo? ¿Quién de atrás de Doña Blanca? Espérate, no, está dentro Vamos a ver otro Ay, no manches, un avión Si ven a alguien me avisan ¿Qué es esto? Ya la agarro, nada más para ver Nada más para sentir que es Oiga, nada más para recordarle Si quieren que me suscriba a su canal Mándenme, este, 300 pesitos Y me suscriba a su canal Ahorita mismo Para que vean que sí cumplo Y me suscriba a su canal ¡No manches, no manches! Me emociona, retiarto ¿Qué es esto? Bueno, a ver No manches, no manches No me vayan a matar No manches, no me vayan a matar ¡Córrele, carnal! ¡Córrele! No manches, ahora no me he encontrado a nadie A nadie Córrele, córrele, carnal ¡Córrele! ¡Que te vayan a matar! ¡Médigo, meso! ¡No manches! Mira Mira, mi corazón está latiendo bien Retequies fuerte ¡Histo de tu maíz paloma! ¡No, sí se manchó! ¡No, esto no es de Dios, carnal! ¡Ira, que sí te... ¡No, espérate! ¡Que sí me da un susto! ¡Sí me asustó, mendigo carroñero! ¡Dice que estaba nada más cazando! ¡Qué bárbaro! ¡Se estuvo bien manchado! Con la voz de Homero ¡Va, ahora va! Ve a entrar en calor como corresponde Vamos a jugar con la voz de Homero Todo el rato Y empieza en 3 2 1 ¡Listo! Ahí está Homero Simpson Todo el rato Vamos a jugar Ahí anda la osa A ver si no me aparece Un malo Que me quiera matar Anda la osa Déjense de venir Déjense de venir Vigilen el cielo Déjense de venir Que traigo un arma Y no dudo en usarla ¡No manches! Hace rato estaba ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate ¡Ay, no me mates! No te veo No te veo, mendigo Cuállate ¡Ay, muerto! ¡Muerto! Como... Como un gnome Como un desgraciado Como Bart Como un pequeño demonio Lo maté ¿Se dieron cuenta? Soy muy bueno Se acabó el recreo Es hora de visitar ¿Cuál recreo? Si ni siquiera voy a la escuela Ahí está ¡Audia Rodríguez! Me voy a suscribir a tu canal Ahí está Luego déjame Le tomo foto Listo ¡Audia Rodríguez! Me voy a suscribir ahorita Es más Para que se den cuenta Que sí Me suscribo ¡Audia Rodríguez! ¡González! En este preciso momento Me voy a suscribir A tu canal A que veas Porque yo lo que prometo Lo cumplo ¡Audia Rodríguez! ¡Audia Rodríguez! ¡Eres muy difícil De picar! ¡Audia Rodríguez! ¡Audia Rodríguez! ¡Ay, perdón! ¡Oh! ¡Es Audia Rodríguez! ¡Audia Rodríguez! ¡González! Vamos a buscarte Oye, está difícil Espéreme, espéreme Que me voy a suscribir A su canal Canal, canal Filtro de búsqueda Ahí está Filtro de búsqueda, canales Audias Bien, muchacho Vamos a hacerlo Ay, audias No te veo Mándame mensaje Mándame mensaje O si no, ahorita te agrego No te preocupes De que te agrego, te agrego Lo prometo Ay, ¿para dónde voy? Audias, González ¿Es Audias Rodríguez? ¿Neta? Ay, me estoy regando Ahorita lo veo Yo conduciré Ay, ¿a poco? ¿Quién más? Ay, no, espérate Ahí está Si yo conduciré Pues, ¿quién más, tonto? Abuso Bueno, esa zona Marica Ay, el cláster El cláster está más Descompuesto Que la cara De mi abuelita Ah, no es cierto Ah, no es cierto Abuelita Vámonos en la moto Moto, moto Súbete a mi moto Él no ha conocido Una moto veloz Súbete a mi moto Nada faltará Nada faltará Vénganse 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 Todavía estoy aquí Toma Puerta Estúpida Puerta babosa Hay alguien Ya vino aquí Chicos Tengo miedo Aquí ya está Arbuteado Chau Mejor me voy De aquí Vámonos de aquí El gas está aproximando El gas está aproximando Te vi por aquí Desgraciado Tú soy ¿Ustedes también lo vieron? Ay, estoy bien Noob ¿Dónde está? Desgraciado Te voy a matar No te tenga No puede ser Ay, mendigo Me dio con todo Me sacó Hasta la cerveza De cruda Entonces Habíamos quedado Mira Vean que sí Cumplo Pero es que no está Más que lo busco No está Abriel Ya te tengo Ahorita te agrego Abriel Bienvenido al gulag Si sobrevives Te ganas tu libertad Claro que me voy a ganar La libertad Si no tengo culpa A ver El otro tipo Se llamaba Audias Rodríguez Ok Es Rodríguez Gana aquí Y volverás al combate Pero si pierdes Será tu fin Hora de ganarte Tu libertad Soldado Ay, lo maté Lo maté Tómala 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 baboso Le gané Le gané Ahí está Ahorita Rodríguez Para que vean Señores Ahí está Audias Rodríguez Le voy a suscribir Suscrito Listo Me acabo de suscribir A tu canal Hermano Ahí está Para que vean Que sí Cumplo Listo Listo Baboso Ay, estuvo bueno eso Regresar a batalla Chicos Ay, pero no hay nadie Aquí Tenme un arma Ay, cómo puede ser Que no haya nada Por aquí Ay, no puede ser ¿Qué voy a hacer Con una simple pistola? Ay, no Ay, se escuchan Balazos Ay, también se escucha Que alguien ya pasó Por aquí Ay, no Ay, déjeme En paz Bueno, al menos Está esta Está más horrible Que la cara De un chango UAB, enemigo arriba Enemigo arriba Entendido Capitán Entrega de armamento Aliada en camino Ok, gracias por el armamento Aliado Ay, aquí alguien ya pasó Espero que no haya sido yo Marcando nueva zona segura Nueva zona segura UAB, enemigo arriba ¿Dónde? Que no lo veo Voy por la moto Subete a la moto UAB, enemigo arriba Ay, no sé UAB, enemigo arriba No sé No quiero ver Vámonos, vámonos Puerco ¡Ah, me la puerco! ¡Tómela, puerco araña! Puerco araña Puerco araña Lechí, lechí Al puerco araña Lechí Al puerco araña ¡Tú, tú! Puerco araña Ahí viene alguien Escucha a alguien Escucha a alguien Escucha a alguien ¡Ay, puerco araña! Me dio Lo veremos más fuerte No me había visto Yo también lo había escuchado Y toma ¡Ay, me tardé! ¡Me tardé! Buena esa Estuvo buena Se acabó el recreo ¿Este partida con qué imitación va a hacer? Dígame Con la voz del Víctor Va Con la voz del Víctor No manches, valedores Ahora sí que va a estar bien chida esta partida No manches Póngase truchas, valedores No manches Tengo que darle con todo, valedor Porque ahora sí que la micro no me deja Pero el cuerson Sí aprende 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 No manches Luego, luego ustedes de mal pensados No les digo Chale Súbele, súbele El metro Bajamos a la horrera A la horrera Chavos Súbele, súbele Les habla su piloto El Víctor No manches Que les va a estar dando Pues como que clases bien chidas Aquí Ah, no manches Se están bajando sin dar pecera No manches Oye Tú carnal No diste palpecera Tú bajabas la anterior esquina, valedor No manches Ya todos se están bajando Sin dar propina Chale No manches Me cae que ya no vuelvo a ser Su chofer de confianza Me cae Ni las mendigas Cinco estrellitas Dejar Bueno, pachis Qué mala onda Pero va No hay problema No hay purrón Ahora sí que vamos otra vez A ver al estadio A ver a mis águilas de la América Vale, no pachis Ahí va Márale Chale Súbele, súbele Lugares No pachis Lo principal es matarlos a todos Creo que los voy a matar Los voy a asesinar, valedor Vas a ver Que voy a ser uno de los mejores ¿Qué hace para acá? Mira, no pachis Mira Hasta barriéndome acá Sacando la chula Sí, sí lo quiero Sí, sí lo quiero Chale, vámonos Ahí está valedor Ya tengo mi Ya tengo mi Chale, no pachis Ya tengo mi escudo Mi escudo anti Antimalas Ah, no pachis No vamos a sacar Chale Tanta buena A ver A veces me reciben a alguien Para mandarlo Y se la subió No pachis 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 Me caí Que le estaba dando Le di como mil balazos Una persona no sobrevive Con cinco mil balazos No pachis Chale, valedor Ahora sí Ahora sí me enojé Valedor No pachis Chale Ya me hizo hasta enojada Se me está yendo La boca del lado No pachis Venga, que sí La había ganado Valedor Venga, que sí Chale Qué poca Qué poca mouse Héroes De que no tiene Mickey Mouse Chale Estoy bien enojado Cargales Pero sé que estoy bien enojado Sí le había dado Le había dado bien chido ¿Sabes qué? Estoy bien tonto Porque le hubiera dado Un bazookazo Y ya se hubiera muerto ahí Chale No pachis Y hasta se ve Se me fue esta paletita Empezó la pelea Chale Empezó la pelea Pues sí, valedor Soy el siguiente Soy el siguiente El siguiente Qué carnal La neta La neta La neta Estoy bien enojado Chale Ah, pues cómo crees Que me voy a perder Hora de ganarte Tu libertad, soldado Ah, no pachis Mira Aquí sí soy bueno Pero no pachis Allá abajo Las veo negras, valedor Chale Hola, chocho Fede y la visita anda Pues yo creo que es su casa Porque en la mía No está el pede Y la visita anda Déjame buscarme En mis bolsillos Aquí no está valedor Cámara, cámara No pachis No tengo nada Valedor Porque luego Luego hay que lucrar Con los saludos Y con las Pachis Ah, no pachis Pues así es el chuchodón Para darle de comer A sus hijos Tienen que andar diciendo Haciendo imitaciones Y suscribiéndose a canales No pachis Está bueno Apoyen a ese muchacho Para que coma a su hija Se huele Se huele Acá Mirando Pachis Otro Otro Cájito ¿Cómo se me necesita Otra cajita del amor? Yo les digo Cajita del amor Valedor La cajita del amor No pachis El gas está avanzando ¿Cómo que el gas está avanzando? ¿Qué es eso de gas valedor? Yo no me eché ni un gas Te lo prometo Te lo prometo Neta Por esta Ufale A ver Sí, de esta se ve más Más perrona Ah, pero es de estas Que se ven en blanco y negro No pachis A ver A ver, está como se ve Bueno, va ¿Dónde estás? No pachis, valedor Aquí tengo la vista Pero sí chido Mira, de este lado Tengo la marquesa Cuey No pachis Y de este lado Tengo la casa de mi suegra Y una vez Voy a ver a mi suegra A ver si la Y una vez le disparo Nada más no le digan a la yochis Toma la suegra Salga Órale Está lloviendo Para que salga Y recójala No pachis Escuché ruidos A que salga Y ahora sí Atende la ropa, valedor Cámara suegra Está lloviendo A descolgar la ropa Y mira Ahorita que salga ¡Oh, vale! Eso es meritita A cholla ¿Sí o no, valedores? Dice Tú sí cobras No, vaya A ver, te voy a pedir Que hagas streaming diario, valedor Y que yo te vea A ver si es cierto A ver si Te atreves a hacer streaming diario No, vaya Te digo que los niños ratas Están a donde quiera, valedor No, manches Dice No, manches Tú sí nos cobras Toma, ¿cómo les voy a estar cobrando? ¿Qué momento le estoy cobrando, valedor? No te puedes suscribir Yo no te cobras Venga, que nada más me hace Encarnijar, valedor Te dan ganas de romperte el cristal Así como tú le estás haciendo Wey, no baches ¿Qué hacemos, valedores? Nos quedamos aquí Y nos vamos Ustedes díganme Díganme qué tranza Eres un crack Gracias, mi Josué No baches Ve que hay Te mando un besote En el yo-yo Pobre Es de puro cariño No te vayas a enamorar Y luego Ya sabes qué vaya a suceder No, no baches Un dispositivo de reconocimiento Cerca, chale No baches ¿Este cómo es o qué? ¡Vaya! ¡Salgan de sus lugares, valedores! ¡Quiero asesinar! ¡Quiero matar! ¡Quiero darle con todo! ¡Chillito, valedor! A ver, está aquí ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¿Enemigo arriba? ¿Dónde está aquí? ¿De dónde, valedor? ¿Dónde quiero verlo? ¡Chale! ¡Décenme! ¿Por qué no baches? Estoy medio Medio güey ¿O no? Es medio guarín, valedor ¡Ah, mira! Me falta esta ventana A romper ¡Baches! Ya estaba dejando Esta ventana libre ¡Ah, también está! ¡Chale! ¡No baches! ¡Me caigues! ¡Pranza! ¡No se ve nada! ¡Vay, valedor! ¡No, también está! Vamos a romper toda Todas, valedores ¿Ustedes no ven nada? ¡No baches! No veo ni el gas lacrimógeno Ni nada Esto ya quiere cam Pero Ya, ya vámonos, valedor Ya me aburrí la neta De estar aquí Pero lo que vienen A reclinarse la pared Mejor se la reclinamos Nosotros, valedores Soldado enemigo Acercándose ¿A dónde está el pendigo Soldado enemigo? ¡No baches! Ya me dio miedo ¡Chale! Ahí viene un enemigo, valedores Póngase trucha ¡No baches! ¡Chale! Hasta se me pone el cuero De la gallina china ¡Ah, mira! Voy a subir aquí ¡Ah, no baches! Ahí está un mundo De los cofres Cofres chidos, valedores Vamos por él ¡Qué tranza! ¡Mira! Por él ¡Uy! Ya vi a este ¡No baches! ¡Ese es todo, valedores! ¡Ese es el pudón! ¡Chale! Estoy desfeliz, valedores ¡No baches! Le di esta azúcarita, valedores No sabía ni qué hacer Ni moverse Ni pararse Se quedó así de ¡Chale, no baches! ¿Qué estoy haciendo? Y eso que me vi Medio nube Ahí quedándole viendo Le perdoné hasta poco La grida, pero ¡Oh, bache! ¡Uy, chico, bueno! ¡Ay, chale! Esta sí, sí la quiero, valedores Y el dinerito, chale ¡Vámonos! 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 Bien Con tenis Y contentos, valedores ¡Venganse, venganse! ¡Va, chale! ¡Ya maté a uno! ¿Qué sé, valedores? Ya no me estoy viendo ¡Tan no! ¡Venganse, venganse! ¡Oh, baches! ¡Venganse! Está bien chido Hasta su carita Se queda así ¡Un enemigo arriba! ¡Chale! Un enemigo arriba Espérate, espérense ¡Carnal! Estoy disfrutando Mi matanza Y ustedes ya luego Lego mandándome Enemigos arriba ¡No, bache! Espérense Aguánteme las carnes ¡Chale! Luego, luego aquí Dándole con todo Y ustedes ¡Enemigo arriba! ¡Enemigo arriba! ¡Chale! ¡No, bache! Déjenme disfrutar tantito, valedores No me dejan ni descansar ¡Vámonos a la zona, valedores! Porque el gas Está bien cayó De baches Ese gas Es como cuando te echas un gas Y suena bien feo Hasta apestan Como los de mi Como los de mi abuelita Así de esos Que ya está todo el El pañal cajeteado Y así huele el gas, valedores A ti, ahorita mismo Le vamos a dar con todo, valedor Estás perdiendo terreno ¿Cómo que? ¡Chale! ¿Cómo que perdiendo terreno, valedores? Ni que fueran los Los terrenos que me heredó Mi abuelita Ni que los perdiera Porque mi primo los quiere Güey ¡Dopaches! Te digo que luego Luego ya Perdiendo el terreno ¡Chale! Pues todavía no hemos discutido De los nombres De los herederos Güey ¡Dopaches! Escuchan que ahí vienen Se escucharon balazos Yo creo que esta Está amarruda, valedor Ahorita no sepa Que sea eso, valedor Pero pues ahí los dejé ¿Qué son? Ah, son reservas De blindaje Ah, ya vi que son Valedores No manches Son para 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 chalecos Ativadas Manches Espéreme tantito Que me está hablando Mi mujer Chale, espérate Manches, ya quedamos Ahí viene Dinero Valedores No manches Se escuchó un ruido Ahorita me lo matamos Ahorita me lo matamos Este valedor No manches Valedores Esto se tiene que poner Bien serio Valedores La neta Si le di a ese cuate Pero pues Andaba muy Abajo Valedores No manches Lo déjeme Ahora si que lo remate Ya se estaba curando El valedor No manches Estuvo bien bueno Valedores Ahora si Chale No manches Me estoy viendo Todo un pro Valedores No manches Pensé que me Que me iba a dar Para mis tunas Valedores Lo que sea De cada quien Pero Esta arma Está bien chida Valedores No manches Gracias Gracias por sus donaciones Saludeme con la voz De albertano No manches Espérate El albertano Ni lo inviten Ahorita estoy ganando Tengo que esconderme Tengo que esconderme Valedor Porque la gente Porque la gente Ya me está Entrando el miedo Ahorita tiene que venir Jefe de acá Valedores Ahí está un cofre Casa acercándose Reubicando zona segura ¿Verdónde están? Vale Valedores No manches No manches No se cual Están buenas Las dos Valedores Pero Hostiles Entrando al área Vigilen el cielo Se me quedo Sobre ¿Verdónde están los hostiles? No manches Valedores Volveremos más fuertes La próxima Valedores Ahora ¿Cuántos niveles Me quedé? Chame ¿Cuántos me faltaron? Antes de que faltaban Un buen No manches Yo preguntaba Que iba a ser De los mejores Posición número 44 Ah no manches Una así Pensé que iba a ser De los mejores Valedores No manches Saludos a todos Los que me están viendo Espérense Estoy diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Valedores? No manches Estoy aquí transmitiendo Y te estoy mandando Un mensaje Que recojas el pedido Está la gente allá afuera No manches Te digo Me recargo en la pared Contigo No manches No manches Parece Como si estuvieras Jugando tú A las pistolitas Bueno ya Ve a recogerle Una lista Ya voy Les digo Valedores Tenemos que poner Uno acá A las mujeres Acá en Chale Vamos a agregar Ahora sí A mi carnal Ese abierto Para que ahora sí Ya me lo mando Chido En la piel Es que te digo Si me lo estás mandando Todo mal Carnal Gabriel Gabriel ¿Cómo estás Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué onda? Oye Te estábamos invitando Invita y invita Y no se podía Es que no alcanzar A ver los últimos números Reconfundir entre B y D No te preocupes Abiel Lo bueno es que ya Estás aquí con nosotros En un en vivo Ok ok Hay que darle un rato Pues hay que darle Oye ¿Te gusta esta manera De que juguemos O sea De que juegue con suscriptores ¿Te gusta? Sí Sí está Chido Así Si nos podamos jugar Eso Abiel Pues bueno Ya vamos a empezar Partida Para los que no sepan Puedo jugar contigo Si donas Si ayudas Con algunas Este Si demuestras tu apoyo Este canal A Shushodom A mí Si demuestras tu apoyo Al lado Abajo Donde aparecen Los emojis Personalizados Al ladito Hay un signo de pesos Ahí puedes donar Para jugar conmigo Para que yo me suscriba A tu canal O Para que te mande Una imitación Un saludo Diciendo tu nombre Con la imitación Que más te guste Oigan Me dicen que juegue Como Patricio Estrella Ok Vamos a imitar A Patricio Estrella Oh Hola Soy Patricio Estrella Y ahora voy a jugar Practica un poco Con el cuarzo Con el buen Abiel Hola Abiel ¿Cómo estás? Ayúdenme Escucha Abiel Abiel ¿Qué escucho? Ah sí me escucha Estaba haciendo del baño Yo creo Estaba acomodando El micrófono Ah bueno Abiel Muy bien Abiel Ah yo te vi caer Abiel Caíste en fondo De bikini Nada más Díganme Cómo puedo usar Una Una arma Porque en fondo De bikini No se usa arma Hostiles entrando Al área Hostiles en el cielo Un hostil Dos hostiles Tres hostiles Cuatro hostiles Diez hostiles Fin del calentamiento Es hora de entrar En acción En acción Vamos a entrar En acción Hola Alguien que me diga Cómo se puede disparar ¿Dónde te gusta caer? Me gusta caer En fondo de bikini No no es cierto Me gusta en La televisora En el TV TV station Ok Si hay una zona Tranquilita Es una zona tranquila ¿Quieres vamos ahí? Vaya dijo ¿Quieres abrir tu mapa ahí? Ok Battle Royale Vamos a fijarlo Elige un punto de descenso Para tu equipo soldado ¿Cómo se fija? El gas se acerca muy rápido A la zona segura Ah ya me lancé Estoy bien tonto Caíste antes Voy 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 Vamos a caer en En el tontón Ok Ok Saludos César Tellez Ah saludos César Tellez Por mandar Diez pesitos Esos y esos pesos Son muy buenos Perdónme Queridísimo a ti Por estar Por estar aquí Charlando con ellos Me caí Caíste ahí en el puerto Sí Hostiles entrando al área Díjeme en el deseado Ya me di cuenta Ya me di cuenta Uy Me asustaste tú mismo A piel Vamos para acá Vamos para allá Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Bob Esponja ¿Por qué no estás aquí Conmigo? Ahora ya te cambié Ya no eres mi mejor amigo Bob Esponja Ahora es Abdiel Abdiel es mi mejor amigo Vamos por la lupita Vamos por la lupita Abdiel Lo que hacemos Tú dime Sí o esta de sí Mira Marqué un contrato De reconocimiento Vamos por el contrato Aunque yo no sé firmar contratos Porque no tengo dedos Yo sé que a lo mejor Es incómodo Que juegues con Patricio Estrella Todo el tiempo Pero ni modo Tengo que comer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí te vi Vente Abdiel Se está llegando casi al contrato Listo A la siguiente área Asegura el perímetro Vamos a la siguiente área Cambiando de posición En una caja ¿Qué mejor? ¿Qué color es mejor? ¿El azul o el verde? ¿De cuál? En las armas El verde Ay, qué tonto De modo Traigo un azul Hay una verde también Parando Parando Te estás perdiendo terreno No estoy perdiendo nada ¿Por qué dices eso? ¿Dónde está esa piel? ¿Dónde está esa piel? Aquí voy, aquí voy Si quieres cruza Yo te voy cubriendo Arriba, arriba, arriba Hay un helicóptero Ay, ¿qué hago con el helicóptero? Corro, 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 corro Corro, 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 corro Una medusa Vamos a atrapar medusas Mira que hay otro contrato De una vez Ay, ya tengo un contrato Todos los aliados en la zona segura ¿Dónde está esa piel? Estoy con disparos Hay un franco Fusil de precisión marcado Yo creo que mejor me quedo con hermosura Explícame qué estás haciendo Porque yo no sé Ese es el contrato Hay que esperar el tiempo Que nos dice aquí La barra para sacar dinero Oh, muy bien Eso es bueno ¿Qué es el interminero? Mira, aquí hay otro franco Información de reconocimiento asegurada Un cliente de precisión marcado Pero el dorado es mejor que el morado, ¿no? Eh, sí, pero esa tiene más velocidad de mouse ¿Cuál? Esa ¿Este? Sí, esa roja Ándale, esa Ok Puedes correr más rápido con ella Ah, perfecto Voy atrás de ti Ay, tengo miedo Yo no entiendo Sí, aquí sí hay muchos Sí, aquí hay muchas personas Escucha como que Qué miedo El equipo enemigo está rastreando Sí Vente, Chicho ¿Dónde voy? Están cazando Nos estamos cazando Ay, no Ay, no Corre Corre, Patricio Corre, Patricio Corre, Patricio Se están cazando Ay, yo quiero Tal vez yo quiero este Ven, si quieres Vente Ay, me están cazando Yo quiero ser soltero No quiero que me casen Súbete ¿Cómo haré el volante? Voy a subir Vámonos Estación de suministros Concalizada Adelante Corre, Patricio Antón Corre, Patricio Corre, Patricio Corre, Patricio Corre, Patricio Corre, Patricio Salúdame con tu voz, Chucho Claro que sí, Elisa Saludos, saludos Elisa Un, dos Abusado, abusado Vente, vente Ahí viene una camioneta Vente, vente, vente Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te veo Ay, yo te veo Deje que se vaya Deje que se vaya Hay que escondernos Esta táctica me gusta mucho Ser un cobarde Yo supo para allá ¿Para dónde se fue? Tengo Franco Quiero darlo con el Franco Entrega de armamento Se dirige hacia allá Entrega de armamento Quiero dar un francazo Venga, estoy contigo Mira Entrega de armamento Aliada en camino Toma esa Esa es la arma que tomaste Está donde leas mía Ay, está buena Y esta que dice dorado ¿Qué es? Ah, no, es una vieja Es una escopeta Ok Muy bien Vámonos 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 Ok Ay, donde tú me digas ¿Cómo haré el volante? Me sentaré adelante ¿Cómo haré el volante? Sí ¡Súntate! Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 Cada vez que dice enemigo ¡Vámonos! Ah, ¿quién es el sitio? ¿Vámonos? ¿Vámonos? No, es el radar ¡Ajá! Enemigo arriba Sí hay uno ¡Vámonos! 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 ¡No te he perdido la pista! ¡Estás a salvo! ¡Ay, ganamos! Ya, vamos a buscar dinero aquí Ok, movimiento Aquí estoy, dinero, dinero, dinero ¡El dinero es dinero! ¡El dinero es dinero, eh! ¡No te vi! ¡Ay, te fuiste a otro lado! Subiste mucho ¡Vamos! ¡Te subiste mucho! ¡Estás perdiendo terreno! ¡No queremos perder terreno! ¡No me quiero perder terreno! ¿Te subiste mucho? ¡Helicóptero de suministro enemigos en camino! ¡André! ¡¿Te subiste mucho?! ¡Derríbelos y asegúren la carga! ¡No, aquí estoy! ¡Así es que estoy buscando dinero! ¡Busca dinero! ¡Pero es bueno! ¡Estamos en la zona segura! ¡Atentos al enemigo! ¡Bueno, bueno! ¡Mira! Ven arriba ¡Arriba, arriba ¡Abanco! Arriba! Abajo! Arriba! Subo mucho! Aquí puedes! Aquí! Descarga placas ahí! Ponte placas! Ok! Muy bien! Eso es bueno! Qué lleno! Bien! Márcame si ves alguno! Dale un francazo! El helicóptero tiene personas y verdad? Tiene dinero si los derribamos! Tiene dinero si los derribamos! Muérete! Cambiando de posición! Me bajaron! ¿Dónde? ¿Dónde? No sé! Vamos! Ya me voy! Ya me dio miedo! Ay! Ya me dio miedo! Ponte! 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 empathy! Ponte! Estoy bajo fuego! Viene una, viene una aquí No lo vi, no lo vi Después de revivir Como te revivo, como te revivo Te tengo Te reviví Patricio es útil Patricio es útil Mátalo, mátalo Ya, ya me mató No lo vi Nos mató a los dos Salió así, por así Dice que nos andaba disparando en el aire Yo si le di un poco Ay, nos mataron Mataron a Patricio Patricio está muerto Patricio está muerto Amigos, pues bueno, que les puedo decir Terminamos esta transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Con tan solo suscribirse, darle like Compartir este stream Se los agradeceré muchísimo Pero se los voy a agradecer mucho más Si muestran su apoyo Si les gustó este en vivo Recuerden mis redes sociales Arroba Shusho Guión Bajo Dom en Instagram Shusho Dom en Facebook Arroba Shusho Domínguez en TikTok Y este Y vamos a ir a nuestro canal A nuestra página de Facebook Toma tu play Voy a hacer stream con mi esposa Así es, con mi linda esposa Puede ser mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye Y recuerdenme Yo soy Shusho Dom El imita El imita